El derecho laboral, derecho del trabajo o derecho social es una rama del derecho cuyos principios y normas jurídicas tiene por objetivo la tutela del trabajo humano realizado en forma libre, por cuenta ajena, en relación de independencia y a cambio de una contraprestación. A raíz de esto es importante llevar la asignatura Derecho Laboral I. La asignatura busca desarrollar la competencia específica, conocimiento del derecho y destreza legal en el nivel intermedio de principios relativos a derechos fundamentales. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de plantear soluciones a las controversias cotidianas que surjan de la relación empleador y trabajador, analizando y aplicando para tal efecto las normas positivas, convencionales, consuetudinarias y jurisprudenciales respectivas con importantes fundamentos doctrinarios. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.